Bienvenidos, bienvenida, chicas, chicos, chicas de youtube Un nuevo video de Trofeo Pretecnos y estamos con Zero de Kamikaze Squirrel Con esta ardillita, muchísimas gracias a Pierre Haun por la ki ¿Y de qué va este Zero de Kamikaze Squirrel? Bueno, es un clásico traído, actualizado Y en setting, lo más importante de todo es que en cheats Os activéis todo, ¿vale? Todo, invencibilidad Infinitas estrellas, infinita salud, infinitas vidas Invencibilidad es importantísima Los altos y todo esto, ¿vale? Teniendo los cheats activados que no quitan los trofeos Lo único que hay que hacer es pasarse al juego y ya Así que ahora vamos a confirmar de que está todo activo Y vamos al juego Si quieres salir del juego alguna vez presiona Incombinadamente L1 más R1 Y allá quedamos Importante, los cheats Y ahora vamos al lío Vale, como está en inglés y todo esto Vamos a ir pasando rápidamente Vale, y aquí en opciones sí que podemos poner un poquito más de... A ver, con el táctil Vale, directamente Bueno, pues con este sonido Con un 30% de sonido está... está bien No hace falta tampoco tener mucho más Hemos salido sin las vidas, ¿no? ¿Hemos salido con las vidas o sin las vidas? No, hemos salido con las vidas, creo Vale, esto no me hace daño, ¿no? Vida no... o sea... Daño no me hacen, desde luego Podemos ir dándole a la X todo el rato para ir pasando... Todo lo que queramos y más Sí, creo que hemos salido con todo Porque no me hacen daño Pues nada, y lo que haría... Que hacer ahora es pasarse... En el juego lo más rápido posible Por ir más rápido y ya está Tema de agilidad y agilizar esto Tenemos altos infinitos Tenemos de todo Hasta donde llega el nivel Hasta aquí, ¿no? Supongo que lo tenemos que tirar de él y ya está Enter the squirrel Nivel 1 Nos da un montón de bonus Por cosas que hemos ido cogiendo Sigamos avanzando Ahora ya tenemos todos los trofeos Podemos mirar Vale Está aquí Si no ponemos por orden Que antes no salía a la lista Que completar el beat Beach Stage 1 Es la primera En el nivel Luego el beat Stage 2 El cliff Stage 1 La fase 1 del cliff La fase 1 del túnel Y la segunda Que comparte también Porcentaje con el del forest El del forest El toxic El stage de rapids De factory Matar a Héctor Como veis un 31% Que tiene El platino Porque no tiene más que Ir avanzando Bien Pasamos a los invencibles Pues ancha Es castilla Los cheats han ido muy bien Todo ha ido genial Avanzar y ya está Vamos a llegar al final del nivel Y fuera De hecho si mantenéis la X Vais volando por encima del nivel Aunque creo que os pasáis un poquito de Se pasa un poquito de Se pasa un poco de De subida Sigue escalando Y se pasa demasiado Para arriba Pero bueno Que lo podéis jugar De manera normal Obviamente Quiero decir Yendo Bueno Recogiendo cosas Y tal Pero bueno Aquí se trata de hacerlo Lo más rápido posible Llegaríamos aquí Al final del nivel Y Recogido Básicamente por eso Lo hacemos nosotros Así Para ir más rápido ¿No? Pongamos un poquito la X También para ir Más rapidito Se vuelve la ardilla loca Vamos con la siguiente Fase Estaríamos aquí otra vez Esto sería para repetir Ah no Va directamente a la siguiente Vale Se mete a la siguiente Directamente Y ahora pues Supongo que aquí Pues no será tan Recto Sino que aquí Tendremos que ir Subiendo Pero como tenemos El salto infinito Con la X Pues Solo tenemos que Buscar Una subida Nada nos afecta No tenemos que Encontrar El camino Bueno Y ya estaría aquí Algo Obviamente Es mucho más sencillo Y rápido Con los cheat ¿No? Que es la gracia De hacerse rápidamente Esto De otra manera Pues sería más complicado Obviamente Sigamos Para adelante Estas son Como fases De De vuelo De De ir hacia arriba Obviamente Nosotros no vamos tan rápido Porque Tenemos estos saltos Que yo me supongo Que si los cheats No serían Infinitos Tenemos como puntos De control Si tocamos eso Aunque bueno Como nunca nos matan Pues da un poquito igual Nunca nos matan Gracias a los cheats Pues por aquí Parece que no es Voy a buscar Otro sitio Aquí pues No parece que sea Que debería ser Por aquí Por aquí no es No, pues por aquí no Hay que dar la vuelta Por otro lado Hay que dar la vuelta Por otro lado Aquí tampoco A ver por donde podemos ir Porque Está todo cerradísimo Esto es para mirar Si quiero Vale Con el círculo Ahora es con un catalejo Igual tengo que matar a este Para que se abra algo Porque es que no me dejan Pasar Ah vale Este me rebota Me está poniendo aires A ver Si por aquí nada Está como el camino Muy cerrado Ah vale Ya lo hemos matado Ah vale Había que matarlo Para que se abriese El sitio Vale O sea No podemos irnos Hasta un poco De los niveles Sin matar A según que gente Será obligatorio Matarlo Porque podemos pasar De los enemigos Como habéis visto En los primeros niveles Para ir un poquito Más rápido Pero en este Sin embargo Para poder avanzar Me exigían Matar a uno Me lo he desfigurado Porque digo Seguramente tendremos Que matar a alguien Para poder seguir Avanzando Que si no No me van a dejar Efectivamente Vale Vale Vamos a Dando cabezazos Bueno Como tenemos Infinito Vale Ya está eliminado Le soplamos A cabezazos Y fuera Habrá que eliminar A estos También Estoy intentando Pegarles A ver De que forma Tienes algo Más daño Antes le he hecho Daño Pero no sé Muy bien Cómo Porque saltando Encima de ellos No Vamos a ver Si quieren recibir Daño Estoy intentando Que reciban daño De alguna manera Ah vale Con el R1 Con el R1 Con el R1 Si que Habríamos hecho Mucho daño Le reviento Con el R1 Y fuera Hay curiosidades Hay como Algunas secciones En las que hay que Darles con la X Con el cuadrado Golpear Con la cabeza Dando con la X Como vueltas Y golpeando Circularmente Otros enemigos Que tenemos que darle Como el del Ventilador ese En la cabeza Con el cuadrado Golpeando También En este Un concreto Al principio Parece que Le he golpeado Con cualquier cosa Luego me salía Para darle Con el R1 En fin Cositas A tener en cuenta De estos niveles Que ya digo No es No es tanto Lo que Esto me puede matar Parece que la lava Si Que nos mata Lo que es Caer en la lava Si no tenemos ahí Pero bueno Podemos ir Dando vueltas Vale Volvemos a tener Días de vida Vale Esto podría ser Como punto de control Por ahí Es raro que me hayan matado Porque supuestamente No me deberían Poder matar Pero no sé Es que no estoy tan seguro De si me ha contado Las que debería No me hacen daño Los bosses Ni nada Debería encontrar Invencibilidad Pero Vale Me dejan pasar Ahora la bola Esa bola Sin embargo Si me ha matado Entonces No sé Si es que Nos han aplicado Todas las Otra vez Me han matado Pero sin embargo Me quita ahora vida O sea O sea Tengo 8 Es raro ¿No? A ver A ver A ver Cuando caiga la bola Bueno Por si acaso Voy a ir cogiendo Los puntos estos De control Sin las moscas Vale Vale Peligro Bueno Este es simplemente Con golpearle Con salto Y sin embargo Si me caigo Si Si me mata Pero no me quita las Se muere ahora Es como Es como que Mueres Pero no te resta O sea Eres invencible Pero en algunas Según que situaciones Parece que te pueden matar Por lo que estamos viendo Y sin embargo No te penaliza En cuanto a los bonus De vida Por lo que estoy viendo Ya digo Raro Pero bueno Esto es para Saltar aquí ¿No? Sería para entrar Dentro No lo sé Sigamos avanzando Por si acaso Voy cogiendo Las Las opciones De punto de control Por si me Matan durante el camino Pues Respawnear ahí Aunque sea ¿Ves? Es que no sé Me han matado ahí Vuelvo a seguir con 8 Que es lo Mínimo Raro es Cuanto menos Pero bueno Ya que estamos En esta modalidad Mientras no me quiten Bueno Mientras que no haya Un ginover Que no parece O que sigamos Descendiendo Yo que sé Vamos a activar esto Por si Tuviéramos un accidente Fatal Ya digo Golpeado No me matan Pero hay algunas Caídas Como salir del nivel Y cosas de esas Que si te hacen Daño ¿Sabes? Viene siendo Pues eso Pues Quemado Golpeado Pero fijaos Que luego Va a tener 8 de vida ¿Sabes? O sea Que no me penaliza Del todo realmente Son unos cheats Un poco raros Pero bueno Uy Digo Tú veras que va a crasear No Vale Vale Pues Golpeamos Seguimos Golpeando Pego la X Todo el rato Golpeando No se morirá En algún momento Digo yo Si que tiene vida ¿No? Joder Tenía vidilla Tío Bueno Hebrido Y was Kung Fu Fighting Si vamos avanzando Pues supongo que todas las fases Tienen como bonus Haríamos al volcán Un 40% Pero vamos completando bien Lo que es el B1 La Beach 1 y 2 C1 y 2 T1 y 2 Ahora Forest Tocará 1 y 2 Me supongo Voy a intentar a ver si Hacia adelante Puedo ir corriendo A lo bestia Aunque aquí Quizá por ser con entorno Igual Ah pues ya está Rapid Ninja Una rapidita ¿Sabes? Una rapidita De ir hacia La derecha Y to follado Vale Pues si me mantiene Lo mismo Pues me hago Los rápidos Todo rápido Ya digo A veces Lo del Invencible Se cumple A veces Pero hay otras veces Como que parece que no O no sé si es que es Que te maten con el entorno O algo Porque se supone Que estas piedras Yo supongo Que me deberían hacer daño Quizá O me deberían matar Pero No sé O los remolinos Nosotros vamos así Rápido Y furioso Fast and furious Ojalá todos los niveles Fueren así Fijaos que Ya rápidamente Nos hemos quitado Todo Todos los niveles Y El de Forest Ninja Yo supongo Que Que el Forest Y el Toxic Tienen que estar Por ahí Esto Supongo que es el Forest Así que veremos A ver si el Forest Porque tiene pinta de Forest Y luego será el Tóxico Forest 1 y 2 Supongo que será Por aquí Mira aquí está El Pesado este Que supongo Que lo tengo que matar Para poder seguir subiendo Si no lo va a dejar subir ¿Verdad? Sí Creo que había uno por ahí Que tenemos que matar Ahora a ver dónde está Que es la La gracia Si me dejo caer Me mata Es como que me salvo Del escenario Es raro Un sistema Peculiar Y raro Vale Lo hemos matado No me permiten Seguir subiendo Todavía Igual tengo que ir Por A ver si descubro Por dónde es No sé si es que Tengo que romper Estas cosas Vale Estoy intentando Descubrir Por dónde es esto Ahí hay un robot Pero A ver Es que no puedo bajar Esto supongo que se abrirá En el momento En el que pueda Bajar Pero De momento No me deja Vamos a seguir buscando A ver cómo Pasar Vale Cuando hay niebla No me gusta mucho Que haya niebla Porque Creo que significa Que por ahí Te puedes morir Supongo que tengo que ganar A todos los Enemigos Que hay por aquí Hay por aquí Un par de enemigos Ese ahí afuera Y este afuera también Por aquí no te puedes meter Por aquí A ver si ya ha desaparecido La correa Que yo creo que es Lo que nos impide El puente este No Sigue estando aquí También podemos pulsar El R2 Para ir En plan turbo Pues si te digo Que no sé Lo que tengo que hacer O sea No sé para dónde tirar Es que En ningún lado Te deja Avanzar A ver Poder hacer esto De ir por arriba Rompiendo Parece que sí ¿No? Parece que Ir por arriba Parece que Que da resultado ¿No? Como que rompemos El El nivel Vale Ahí tenemos Un punto de control Bueno Pues si me sirve Si te lo puedo Goldear Por arriba Yo lo hago ¿Sabes? O sea AXD ¿Sabes? O para arriba ¿Sabes? No sé Al final El truco estaba En volar Por encima del nivel Por lo menos Para pasarlo De esa manera Y Esta también Es para hacer El 1 y el 2 Vale O sea que Este 2 Supongo que No me darán nada Porque me ha salido El 1 y el 2 A la vez Un poco raro Pero aquí Bueno Con el R2 turbo Esto no sé Si será Normal Tener que subir Tanto Pero bueno No se va a dar El mapa Supongo que Si ¿No? No Creo que No se Que no se Hemos ido Demasiado Vale Ah vale Que me había salido Del mapa Y tenemos Un Tenemos Un enemigo No es Sin embargo Este no me mata Vale Tenemos El rebobinar Con el otro lado Botón Supongo que Le estamos haciendo daño Cada vez que Hacemos este choque Si Y ya está Vale Este obviamente No me va a dar Trofeo Porque me lo ha dado Antes O sea al pasarme El anterior Me ha dado El anterior Y este He visto por ahí Antes que era normal Que a veces pasa Un bug positivo De los que se llaman ¿No? A veces Un bug positivo Y ahora estamos Pues En posición De A ver Esto será toxic Así que vamos a meterle El R2 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 más X A ver si me lo hago rápido Y nos quitamos El nivel del toxic Rapidito Con el R2 Más X Y vamos Fast ¿No? Vale Usando el R2 La verdad que vas Mucho más Eh Bueno Mucho más rápido ¿No? Y A ver Por arriba No puedo ir Por arriba No me puedo pasar Creo que me he pasado Volando por arriba No sé dónde está Ni mi personaje Me gustaría que bajara Si es posible Bueno Vamos a hacer un review Si Nos pasamos Haciendo cosas de esas Podemos usar siempre El L2 Y supongo que Lo echaremos para atrás No sé ni dónde estoy Lo cual es maravilloso Estoy intentando rebobinar Hacia atrás Con el rebobinado Porque me he pasado De la raya Igual usar Lo del R2 No era demasiado Conveniente Estoy intentando echar Para atrás Y no hay manera Tío De llegar Hacia El rebobinado Es que no sé dónde está A ver Ahora He rescatado A mi personaje Gracias Supongo que tengo Que tocar eso Bueno Tened cuidado También a la hora De De tocar Según qué cosas Porque os pasáis Si usáis El R2 Y tal Quizá Paséis Del turbo Es demasiado Vale Supongo que Tengo que ganar Estos dos Vamos a probar Con Ataques Vale A ver Supongo que Otra vez Igual Pues eso Tened cuidado También O sea Usar los Chetadores Sobre todo Del R2 Cuidado con él Sobre todo En ciertos niveles Que Que podéis Quedaros Saliros del mapa Y todo Lo cual es una Putada No me tocará Del inicio ¿No? No Me tocaré De ahí Vale Fijaos que hemos muerto Y sin embargo Me dejan Con las 8 vidas Y todo O sea Está bastante bien Yo uso el R1 Y hacia abajo Para limpiarlo Todo rapidito Vale Y este Supongo que Tengo que matarlos Para que me dejen Entrar a Entrar ahí abajo ¿O qué? Vale Este fuera Fuera ¿Qué son? ¿Is infinitos ¿O qué? O no voy para arriba ¿Por qué no me puedo ir? A ver Vale Esto No tiene ningún beneficio Si yo puedo seguir volando Pero hacia la izquierda No vale Cuidado con eso Entonces Pues nada Supongo que tengo que matar Unos cuantos Hasta que me dejen irme ¿Ya? Sí Vale Me voy a matar unos cuantos Y ya está A ver Vale Intentaremos Ir volando Lo más rápido Ah vale Esto es eléctrico Vale Voy a Pasar del turbo Un poco El turbo Aquí no me está Beneficiando mucho Podría irme Hacia arriba Vale Me puedo pasar La pantalla Hacia arriba Vale Corriendo Vale Aquí igual que antes Cosas estas raras Pues con el R1 La reventamos Muy fácil Vale Aquí hay una serie De bosses ¿No? Una serie de bosses Pegamos Pariza Y entre el salto Y el R1 Lo voy liquidando Vale Seguimos avanzando Vale Aquí con el cuadrado Liquidamos rápido A este Vale La barra del jefe Es la Que no lo había visto Hasta ahora Es la exclamación Me supongo ¿No? La exclamación Que tiene ahí Es Toda la barra De este Boss Mini Boss Llámalo como quieras ¿No? Vale Me había fijado Hasta ahora La verdad Vale Viene Creo que viene otro ¿No? Está por ahí Vale Vamos subiendo No sé si me podría ir De aquí Creo que no Creo que tengo que matarlo Como tiene forma de boss O barra de boss Tengo que liquidarlo Vale A ver ¿Dónde estás? Que te vea Se mueve mucho Y eso va a ser Un poco Fastidioso Vale Vale Ahí A veces pierdo Las Las estrellas Realmente luego No las pierdo Porque recupero El número Es como un poco Raro Ya digo Pero bueno Va cayendo Lo importante Si me deja De esquivar Ahí está Se muere No sé Si la salida Estará abajo O arriba Vale Y este se pira Y me voy Me voy Vale La fase Se completa Ahí está El trofeo Por completar La factoría Vale Me tiene que quedar Ya súper Súper Poquito ¿No? 91% Me quedará Más que matar A Héctor Sí, sí Me quedará Más que matar A Héctor Vale Pues Súper poco Vámonos Vale Vámonos Vale Héctor Que es este Vale Aquí lo mejor Es saltar XX Y hacia abajo Con el R1 Porque si no Es que te pilla Se acercáis Y hacia abajo Le vamos quitando vida Poco a poco Hacia abajo Y con el R1 Le pegáis De derecha Izquierda Hacia abajo Con el R1 Creo que es lo mejor Voy de derecha Izquierda Con el R1 Pegándole Y fuera Ahora a la derecha R1 Abajo Izquierda R1 Abajo Vale Ahora se pone en modo En modo no sé A lo mejor es aguantar Sí Hay que aguantar Aguantar O que no se puede hacer nada No se puede tocar Voy a aguantar este trazo Hasta que se vuelva Hasta que vuelva a salir O pegarle con la No es que no Si le pego No Ya digo Estoy intentando pensar Que hacer con la bola Se ha puesto en modo bola No hay manera De hacerle daño A ver No puedo hacer nada A ver si la freno o algo Ah vale Eh Hacia abajo Y cuadrado O sea Estando hacia abajo Hacia abajo Mirando hacia abajo Le das una patada Con el cuadrado Supongo que eso Es quitarle vida Vale Vale ahora Impide que le pegue Ahora tiene que haber Alguna forma De poder meterme Hacia allí Vale Se vuelve a esconder Y Se se borra lo eso Pero bueno Ahora como lo remato No me está quedando Muy claro Si hay que haber Alguna forma No sé Es como que se vuelve A retrotraer Hay que hacerle algo Cuando está en ese modo Pero no sé El que A ver si Ni lo descubro Si no puedo hacer nada No entiendo No lo estoy entendiendo O sea Hay que Está claro que hay que hacerle algo Pero no sé Que es Vamos a ver Si es que es lo único Que me queda ya A ver si lo descubro A ver Se pone como con unas Unas protecciones Vamos a pensar Se pone con unas protecciones Vale Entonces yo podría Si se pone con unas protecciones Estoy pensando Que hacerle Sinceramente Es que no lo tengo claro Porque cuando se pone con la protección Yo le puedo tocar Y es muy raro Es que si le damos Se pone la protección Y ahora como le pego Es que esa es la vaina Como le Como le Golpeo Porque si está Con lo Cubierto Con lo Es que no lo sé Está claro Que cuando sale De la burbuja Hay que hacerle algo Pero el qué No tengo ni idea Igual Usará Al compañero Para Usar al compañero Quizá para A ver Ah Igual Necesito al compañero Yo creo Para Para saltar Sobre él O algo A ver Necesito como al compañero Me parece Vale A ver Como podría Si hago esto Vale Vuelvo aquí ¿No? Vale Continuo Vale Vale Vamos a hacer esto así Esto aquí Vale Y aquí Pauso Me vuelvo atrás Con el R1 Más R1 Setting Cheats Y me quito la invencibilidad Que por cierto Estaba todo activado Me vuelvo a continue Lo Despausamos ¿Vale? Vale 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 Y ahí está Si no Es que parece que con la invencibilidad No tiene interacción con la otra ardilla Vale 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 Tiene sentido Vale Pues Diem The way Of The squirrel Diem Vale Entonces R1 Más R1 Queda claro Para salir En cualquier momento Por si queréis hacer Tal y cual Y todas esas cosas En setting Tenéis los cheats Y todos Incluida la invencibilidad Es bueno que lo tengáis Menos En la parte final Que tenéis que quitarosla Para poder matarlo Para poder rebotar Sobre la compañera Con XX Que te rebote Y lanzarte hacia abajo Y con el R1 Y poder pegarle Si no parece ser Que no interactúas Con la compañera Con la invencibilidad puesta Por lo que parece ser Y Y poco más Aún con los cheats Y con todo Hay cosas Como caerte del escenario No sé Matarte Por fuego Matarte De algunas cositas Que pueden dar problemas No importantes Si no que te matan Y vuelves un poquito A los puntos de control Anterior Luego con el R2 Es verdad que vas a tu pastilla Pero también tener cuidado A darle con la X Y pasar muy rápido Los niveles Porque podéis Tener problemas De perder al personaje Como a mi me ha pasado un rato Pero realmente Tiene un 31.5 Yo lo consideraría Incluso podría tener un poco más Pero tiene unos 40 30 minutos Tranquilamente Dependiendo un poco de Dependería un poco Pero por ahí andaría la cosa Muy sencillo Este 0 de Kamikaze Squirrel Importantísimo Tener en setting Los cheats Activos Y si queréis Podéis pasar de los niveles Lo más rápido posible La mayoría Siendo hacia la derecha Algunos es Si no podéis avanzar Tenéis que matar A algún miniboss Que haya por la zona Para poder seguir avanzando En el nivel Por lo demás No tiene mucho más Seguir avanzando Los niveles acuáticos Que son hacia la derecha Lo más rápido es Ahí sí que recomiendo El turbo Del R2 Y vas a tu pastilla A hacia la derecha Y te haces esos 3 o 4 niveles Súper súper rápidos El resto Es verdad Que puedes tener Un poco de problemas Lo digo golpeando Y con todos los cheats Menos al final Con el de Invencible No deberías tener Ni mucho problema Para terminar Así que Eso Se puede platinar Como muy rápido En media hora Pero yo creo que De medias en unos 30, 35, 40 minutos Vas de chill 0 de Kamikaze Squirrel Platinado Nos vemos en un próximo video Directo Lo que es lo próximo Muy bien Continuamos con todo Nos vemos Chau Adiós